La vicepresidenta Roxana Valdetti inauguró la primera clínica de atención integral para jóvenes en Escuintla. Todo un plan desarrollado para el año 2016 y esperamos que estas clínicas se conviertan en un lugar de referencia para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Tenemos todo un equipo que va a estar respaldando cualquier consulta de los jóvenes, hay psicólogos que les van a estar atendiendo y esperamos de verdad que se convierta en un lugar de referencia para la juventud de Escuintla. Lo más importante es que hay un lugar especializado para atender a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes porque no es lo mismo que se atienda a una mujer adulta, a una joven o a un adolescente. Por eso es que quisimos buscar estos espacios donde se puedan comunicar inclusive con el lenguaje de los jóvenes. Sí quisimos ayudar a la juventud de Escuintla para que no caiga en tema de drogas, que no caiga en tema de delincuencia y que por el contrario tengan una oportunidad, especialmente las jovencitas, de quitar las dudas que pudieran tener en cuanto a violencia sexual si es que la están teniendo o a los mismos problemas de una mujer que es precisamente en la etapa entre la adolescencia y la juventud que se da. El salón Hairnails No 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 ¡Gracias!